Inhabilitación no detiene ruta de María Corina Machado para derrotar a Maduro. En Venezuela no habrá elecciones libres y democráticas, eso está claro. La tiranía lo ha ratificado. En las primarias se escogerá mucho más que un candidato. Por eso María Corina Machado sostiene que una inhabilitación del régimen es basura, vale ser. Es el arma política que usa el chavismo en todas las elecciones para escoger al rival de su conveniencia. Y ahora no se trata de enfrentarlo bajo sus reglas de juego, sino con todas las estrategias sobre la mesa que legitimarán las electores el 22 de octubre. Por José Gregorio Martínez para Pan & Pots. Sin sorpresas, la tiranía que dirige Nicolás Maduro puso en marcha la segunda fase de su plan macabro para intentar mantenerse en el poder por la fuerza. Las elecciones presidenciales de 2024 no serán libres ni democráticas, ya se sabría. Ahora ha ratificado. Y es que no conforme con haber iniciado una renovación del Consejo Nacional Electoral CNE, la cual se encargó sin disimulo a la esposa del dictador Cilia Flores. Ahora la Contraloría controlada por el régimen se sacó bajo la manda a una ilegal inexistencia, inhabilitación de María Corina Machado por 15 años para ejercer cargos públicos, pues no hay que olvidar que la única sanción de este tipo que le había sido notificada era por 12 meses y venció hace 7 años. La respuesta llegó este viernes luego de que el diputado chavista, que forma parte de los llamados a la CRANIS, José Brito socializará al ente contralor que opera como notaría de la dictadura, aclarar el estatus de la inhabilitación de María Corina Machado. Dicha petición la hizo días después de que otra ficha al servicio del régimen. Luis Ratti introdujera otra solicitud de inhabilitación de la candidata para las primarias antichavistas del próximo 22 de octubre que lidera por un amplio margen todas las encuestas, incluso sin la posibilidad de ser superada por la suma del resto de aspirantes contusco. El oficio de la Contraloría chavista hace referencia a la inhabilitación contra María Corina Machado impuesta el 13 de junio de 2015, omitiendo que dicha sanción era por 12 meses y en su lugar señala que ahora es por el periodo máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, es decir, una ley habilitante que fue sancionada por el Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. Posteriormente agrega que está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público en el periodo de 15 años, de conformidad con lo establecido con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, y número 2 del artículo 44 de la Ley contra la Corrupción. Una inhabilitación, basura. La respuesta no tardó en llegar. María Corina Machado calificó esta inhabilitación como inútil. Desde el estado de Barinas, donde se encuentra, De Gira dijo que, una inhabilitación del régimen es basura, vale cero. Posteriormente agregó desde su cuenta de Twitter que esta maniobra la ejecuta Maduro porque sabe que ya está derrotado. Sin dar un paso atrás, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela aseguró que, ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Reiteró que quien habilita es el pueblo de Venezuela y que en la lucha está hasta el final. La líder opositora no es ingenua. Ella sabía que tanto esta como otras maniobras forman parte del libreto de la tiranía para intentar mantenerse en el poder, con una imagen de aparente normalidad democrática. Es por ello que ha dejado claro que la vía electoral es solo una de las herramientas para derrotar al régimen y que la lucha está hasta el final. Tenga la hombría de Medici, le dijo a María Corina Machado a Nicolás Maduro desde Varinas. Obviamente, no la tuvo. Ya bien lo dijo hace un par de meses el excandidato presidencial Diego Adria en entrevista con Pan al Post. Solo María Corina es un peligro para el régimen. Haber decidido jugársela a delegar cartas de la inhabilitación demuestra que efectivamente su candidatura desestabiliza la dictadura. La dictadura se juega a todas sus cartas. Ya el Coordinador Nacional de Organización de Su Partido, Henry Alviares, había alertado hace un par de semanas sobre una grave amenaza contra las primarias del 22 de octubre por parte de la dictadura, que tendría tres planes en marcha. Intervención del CNE, persecución judicial e inhabilitación. Ya todo se ha puesto en marcha. El también candidato a las primarias, César Pérez Vivas, había advertido ayer que venía a un nicaraguazo en Venezuela para Maduro perpetuarse en el poder imitando los métodos de Daniel Ortega en 2021, que encarceló a todos sus rivales. María Corina Machao ha dejado claro que esta inhabilitación no cambia nada su aspiración de arrasar en las primarias y seguir hasta el final. No se descarta que ante el enorme crecimiento de su candidatura, el régimen opte en última instancia de intentar ponerla tras las rejas. La abogada defensora de derechos humanos Tamara Sofu advirtió que se estaba torturando a presos políticos para que declararan en un caso judicial que desde Miraflores busca montar contra Machao para inhabilitarlos a todos. El oficio contra la orilla sobre la ilegal inhabilitación ya muestra señales de persecución judicial contra todos los aspirantes al pretender responsabilizarla de una larga lista de presuntas irregularidades como la entrega de activos venezolanos en el exterior como flip-flop, monómeros, el oro depositado en el Banco de Inglaterra, así como también buscan vincularla con actos de corrupción del extinto gobierno interino de Juan Guaidó como el cucutazo de haber solicitado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la dictadura y hasta la migración de la migración de más de 7 millones de venezolanos. Ya bien lo dijo ella cuando escribió su candidatura para las primarias, me acusan hasta el calentamiento global, pero no queda solo en su caso. Esta lista de supuestas irregularidades bien podría utilizarlas el régimen para justificar la inhabilitación de todos los candidatos.